Aquí tenemos el boss, señores, renal a la reina de la luna llena Ojito Vale, un momento, no te decís mucho lo explico ahora, porfa, un segundo Vale, hay que matar los que están aquí iluminados Déjate soplarme Vale, otro menos Esta primera parte del boss es muy fácil, la verdad Ahora se va aquí, ostias, me queda una lámpara en la cabeza, me cago en la madre Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Vale Voy a curarme por si las moscas Tiene que volver a hacer lo mismo Ahora va a hacer un, está preparándose para hacer un ataque Uf, que mal Pero Si no te das prisa va a hacer el ataque ese Y te revienta Vale, va a caer En principio ya va a morir Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Muerte Ok Muerto Ahora viene la parte difícil Pasamos esto Y llega la segunda parte Siempre dudo porque con esto parece que me van a dar Sí Deja Tres ¿Es Tengo que esperar a que haga el ataque, este ataque. ¡Joder! ¿Te he dado? ¡Joder! 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 Vale, vamos a aprovechar Ahora vienen los lobos, a ver si no la cargo ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! 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 ¡Ah, el puto dragón ahora! ¡No llega el veneno! Las fichas de veneno son una mierda Las fichas de veneno son una mierda, espérate Para este boss por lo menos sí que es una mierda Vale Vamos a acercarnos ¡Qué cagada, coñe! Tengo dos spotis solamente le... Es que estoy jugando a malte Creo Y otra vez el tonto pollas este, tío Hay que esquivarlo, ¿vale? Y... Fuera Fuera Vale No hay que matarlos, hay que esquivarlos Solo con esquivarlos ya sirve Es mejor, de hecho Bueno, para mí es mejor, no sé No, pero... No sé cómo se cambian las putas flechas, tío Es lamentable ¡No! 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 Venga, está a punto, tíos Está a punto Está a punto Solo hay que tener paciencia ¡No! 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 joder vamos a pegarle otra hostia ahora que vienen los lobos yo el momento lobos es el momento que aprovecho para darle vale le queda un golpe hay que esquivarlo vale ok le queda un golpe un golpe le queda voy a intentar jugármela solamente un golpe por favor solo un golpe no el dragón me puede matar 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 de un golpe si me da me mata de un golpe no tengo el problema del arco es que no tiene rango como no se cambiar vale 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 de lujo de lujo ahí vienen los lobos ahora es el momento vamos rápidamente vamos rápidamente what desde cuando me dan los lobos vale por fin mía es la victoria dios de mi vida vamos recuerdo de la reina de la luna llena vamos ossss ¡Gracias!